Eso me alimentó con la ilusión de que te vuelvas a mirar Que aquí hay un loco al otro lado de la calle Con corazón y con detalles Que si lo miras seguro que resucita Que no respiras y no correspondes hoy ¿Y qué pasó contigo amor? Que ves que estoy sentado aquí Y ni siquiera te volteas para mí Seguimos señores acá en Arte y Medio en esta oportunidad Hablar de negociaciones, de juntes musicales Que están siendo cada día como que más potables Y este que se hace realidad de mi buen amigo Pavel Núñez Que viene reforzado con talento mexicano Por el también cantautor Miguel Insunza Que está con nosotros Insunza Insunza ¿Cómo estás? Bien, gracias, feliz de estar en su país Y de la mano de un cantautor fabuloso como es Pavel Núñez Pues siempre es un gusto ir abriendo brecha por aquí Habla un poco de la historia de todos los dos O sea, cómo se unen musicalmente Cómo se da todo esto, esta gira de conciertos Que inician mañana, ¿verdad? Mira, nos conocimos hace mucho tiempo en México Pero no habíamos afianzado esa amistad Hasta que a finales del año antepasado Yo fui a un festival de cantautores Que se celebra en Carétaro Y hecho, obviamente, realizado por un colega llamado Edgar Ozeransky Que es un gran cantautor mexicano Muy respetado Y me invitó Parte de la cartelera era Miguel Hicimos click de una manera muy natural Al instante Al instante Yo lo invité por lo potable que es su obra Al encuentro de cantautores Que se llama El Oficio de Hacer Canción Que hacemos en la Feria del Libro A partir de ahí Nos quedamos en comunicación Yo volví invitado por él a México Hicimos cinco presentaciones seguidas Y ahora, obviamente La cortesía de la invitación se devuelve para acá Yo creo que sí O sea, la correspondencia Y obviamente que ya Miguel Con ese intercambio que hemos tenido nosotros De manera virtual Recomendando él las canciones mías, yo las de él Tiene ya un club de fan aquí Entonces creíamos prudente Que ese club de fan lo viera en vivo Y por eso es que hemos propuesto Tres presentaciones Que empiezan mañana en Jalao Los que no saben dónde queda Jalao Es en la misma localidad Lo que era antiguo Jarroca Fé De la zona colonial Claro De la zona colonial El sitio ha sido un boom Nosotros nos estamos aprovechando De esa explosión Y obviamente a partir de mañana Comenzamos algo que se extiende El viernes a Santiago A un sitio que se llama All is Room Bellísimo sitio también en Santiago Y el sábado Nueve Estaremos en Jarroca Punta Cana Excelente Entonces la gira de concierto Comprende tres presentaciones solamente Pavel Sí, sí, en esta etapa Porque estamos apostando obviamente Que Miguel vuelva ya en solitario En el mes de noviembre Y él anda promocionando una canción suya Que me encantaría dejar a tu público Enganchado de lo que va a pasar mañana Pero claro, pero antes de entonarle un poquito Me gustaría que hablar un poco Porque tú no lo has dejado hablar Está bien, porque él es el que conoce bien Cuéntanos un poco de esta experiencia De visitar aquí República Dominicana Acompañado de un gran talento Como nuestro querido Pavel Bueno, ya es la segunda vez que estamos por acá Y pues muy felices Porque el público de aquí Tiene un calor particular Nos presentamos la vez pasada En Puerto Plata Y me di la oportunidad de sentir El calor de la gente Y pues gente que pone mucha atención También cuando estuvimos en la feria del libro Del año pasado Me di cuenta de que era un público Que tenía los oídos abiertos a una nueva canción Y pues de la mano de Pavel Siempre es un privilegio, la verdad Y me he dado cuenta que lo quiere mucho la gente aquí Que despierta como una confianza Y ya te vamos a extender el cariño a ti también Tranquilo Bueno, pero esta entrevista Más que hablar con ustedes Hay que darle su espacio para cantar o no Claro Bueno, pues adelante Conozco tu manera de mirar cuando las cosas andan mal Y ahora que lo pienso Sé perfectamente lo que callas Cuando ya no puedes más Distingo lo que piensas Cuando dices que no hay nada que pensar Y en medio de la gente Te sospecho lo que esperas que te diga y nunca es fácil acertar Sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos Que todo ese tiempo no ha podido desgastarnos No Que nací para documentar tu existencia Y aunque a veces mi paciencia no coopera Basta verte para convencerme de que sigues siendo increíblemente Bebé Tú me has robado el corazón Me vuelve ¡Gracias! ¡Gracias por ver!